Estamos aquí, ya de regreso, y mire, vamos a platicarles un caso que está ocurriendo, algo que es muy común, muy común en muchas partes. Nos acompaña Rubén Alfaro, él es estudiante del Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Es una persona con capacidades diferentes, utiliza silla de ruedas, y bueno, resulta que en este lugar, un lugar de excelencia académica, pues no hay condiciones de accesibilidad para las personas que no caminan normalmente, suben y bajan escaleras, ¿no? Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, pues gracias por hacerme este espacio aquí para poder expresar este malestar que afecta a la sociedad en general, creo yo, porque muchas veces las personas que contamos con una discapacidad, pues queremos salir adelante. En mi caso, yo tuve un accidente y pues no sabía si podía tener una carrera, si podía tener un trabajo. ¿Cuándo tuviste el accidente que te impide que no? Hace cinco años tuve un accidente, y pues gracias a Dios rehabilité, fui paciente del CRIT, este, y gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar a... ¿De dónde eres tú, Rubén? Yo soy de Acámbaro, Guanajuato. Muy bien. Y pues busqué... O sea, ¿qué estudiabas cuando te viste imposibilitado? Eh, estaba en la preparatoria yo. Ya estabas en la preparatoria de grande. ¿Practicabas deporte, todo? Sí, jugaba a fútbol, este, y pues yo antes quería estudiar medicina, pero después de mi accidente, pues encontré que mi verdadera motivación, pues es ayudar a las personas que también tienen una discapacidad y por eso me llamó mucho la atención la carrera de Ingeniería Biomédica. Muy bien. En el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato está esta carrera de Ingeniería Biomédica. Bueno, que no debe ser fácil, ¿eh? Porque matemáticas, etcétera, materias complicadas. Entonces, de Acámbaro vienes, presentas tu examen en el IFUG, y ahí te encontraste con el primer problema. Pues yo ingresé al curso propedéutico. ¿No había habido nadie antes que tú? Me comentan que hubo un antecedente de un chavo que tenía distrofia muscular. Él poco a poco fue perdiendo la capacidad de caminar, y al momento en que ya quedó en silla de ruedas, pues no aguantó y se dio de baja. O sea, ya provocó daños en una vida en este caso, ¿no? Sí, ya hubo uno. Bueno, es un edificio relativamente nuevo, el del Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Pues tengo entendido que sí es un poco, bueno, un poco... ¿Tiene menos de 10 años o qué? No, sí tiene... Ya un poco más. Tiene bastante, creo que tiene... no sabría mentirle, pero más de 20 años creo que sí tiene. Un edificio moderno. Se tenía planeado que solo fuera un centro de investigación, no se tenía planeado que fuera una escuela de docencia, y pues poco a poco, por lo que me he ido informando, se tiene planeado que vaya aumentando su número de matrículas de estudiantes. Entonces, pues ese también es un problema porque somos muchos en un lugar muy pequeño. Ahorita, ¿cómo le haces para acceder a tus clases, a los laboratorios, etcétera? ¿Qué pasa? Es un poco complicado, pero gracias a Dios, el director y los trabajadores me ofrecen su apoyo, pues. Puedo entrar por puertas que no son la principal, pero ellos me apoyan, me ayudan a cargarme. Eso es algo que creo que no está muy bien porque, pues, se pueden lastimar ellos también. Me ayudan los... el personal de intendencia, me ayudan compañeros y, pues, batallando. ¿Nunca nadie te ha hecho algún feo o te ha dicho... No, gracias a Dios, no he recibido ningún tipo de discriminación ni nada. Al contrario, ha sido, creo yo, muy bueno el trato. Y, pues, más que nada, este espacio, pues, aprovecharlo, ¿no?, para que la sociedad en general sepa que hay muchas personas con discapacidad que queremos salir adelante. Tenemos ahora un instituto guanajuatense. El INGUDIS. Para la discapacidad. ¿Has entrado en contacto con ellos? Sí, ya entré en contacto con ellos y, pues, más que nada, el principal problema es el efectivo. El dinero, el recurso. El capital, el recurso. Bueno, la universidad tiene mucho dinero. Últimamente le ha ido muy bien. Los diputados no han ayudado mucho. Sí. Pero yo creo que este debe ser un problema general. La meditaría, una política general, ¿no? Es un problema general. Vaya que sí. Bueno, y te has reunido con el director, has planteado el tema. ¿Qué dice él? Él me comenta que hay planes. Él está haciendo las propuestas y todo, pero, pues, el presupuesto es el mayor problema. Me comenta que les dan medio millón de pesos para llevar a cabo la organización de la universidad por año. Entonces, pues, para la accesibilidad que uno ocupa, que es poner rampas o elevadores, pues, ocupa bastante calidad. O sea, de entrada, podríamos decir que se está planteando un mensaje a la sociedad donde le dice la gente de capacidades diferentes no puede estudiar física, porque no hay manera de que accedan fácilmente a estos talones. Ese sería el mensaje que se está planteando. Creo que no es tanto que no puedan, sino que... No les vamos a facilitar la vida. ...se dificultaría bastante. Creo que debe de haber más conciencia en el nivel político para atender estos problemas, ¿no? ¿En qué semestre estás? ¿A qué altura estás de tu carrera? En tercer semestre llevo, se puede decir, un tercio de la carrera. El hecho de que no existan facilidades para tú acceder, ¿te ha complicado de alguna manera, con respecto a todos tus compañeros? Un poco. Bueno, pasar tus materias, tener tus exámenes, acceder al material didáctico. Acceder al material didáctico, sí. La biblioteca me queda un poco inaccesible. Tengo que incluso moverme en coche, que pasen por mí para poder darle la vuelta a la escuela y llegar a la biblioteca. Me es difícil trasladarme de un lado a otro. Es muy complicado, la verdad, pero pues yo no me desanimo. O sea, creo que si me desanimo y salgo de ahí, pues sería perder la batalla. Te has convertido en un símbolo, yo creo que debes continuar, ¿no? José Grimaldo de Engudis, ¿qué te dice? Pues él realizó una visita a la escuela y platicó con los directivos y todo. Y pues, no sé muy bien en qué hayan quedado, pero... No te lo comentó ya. O sea, él me dijo que iba a hablar con el rector de la UG. Incluso yo le entregué una carta. El rector se deportó bastante bien conmigo. Incluso tuvo la atención de llamarme por teléfono personalmente. Y decirme que, pues, él se comprometía a ver qué se puede hacer en el corto plazo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el mes de abril, creo. Todavía no pasó nada. Sí. Se supone que se autorizó un presupuesto para un tipo oruga. Es un facilitador para subir escaleras. Pero creo yo que, pues, la solución esa sería como para mí nada más. Pero, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de discapacidad. ¿Qué pasa para los demás? O sea, que alguna otra persona quiera entrar a estudiar a ese instituto, sea físico, sea biomédica, sea lo que sea, y que cuente con una discapacidad. Yo creo que sí los... Stephen Hawking no podría venir a Liverpool. Se me complicaría mucho la vida. De hecho, bastante. Bueno, ¿y por qué decidiste ahora sí hacerlo público? Pues, más... Te han estado atendiendo, pero no se resuelven las cosas un poco. Esa es la cuestión. ¿O quieres nada más mandar este mensaje? Más que nada... Yo encantado la vida de tenerte aquí. Es muy grato platicar contigo. Muchas gracias. Pero espero que no vaya a causar problemas. No, pues, más que nada es mandar el mensaje de... Pues, buscar los medios, el apoyo de... Sean diputados locales, sean diputados federales, buscar... Ahorita están discutiendo el presupuesto. Sí. Se gastan 70 millones de pesos en la Expo Bicentenario de Guanajuato, que creo que nos aprovechan mucho la gente. No, es un despilfarro, la verdad, a mí se me figura. O sea, creo que con ese dinero se podrían hacer bastantes cosas. Y, pues, es más que nada aprovechar el espacio que muchas gracias nos están dando para buscar el medio de que la gente se entere de que, pues, habemos personas con discapacidad que queremos salir adelante, queremos tener una carrera y que muchas veces las barreras arquitectónicas son las que nos lo impiden. Pues, las barreras de incomprensión, ¿no? También, un poco. Que es contra lo que se ha venido luchando, porque se trata de integrarnos todos, de darse cuenta de que existen gentes que no todos estamos en las mismas. Exacto. Y abrir esta posibilidad. Bueno, pues, por favor, mantente en contacto con nosotros. Claro que sí. Si van pasando cosas, pues, habrá que darlo a conocer. Si no pasa nada, pues, también. Sí. Raciéndan más, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, ¿ya tuvieron hoy esta reunión que iban a tener? Sí, hoy platicamos. ¿Tus compañeros apoyándote un poco? Mis compañeros, la verdad, se han portado bastante bien. Te le comento, no he tenido ningún caso así de que me discriminen o algo. Han sido bastante buenos los maestros, los directivos, todo. O sea, mi estadía en la escuela ha sido muy buena, a excepción por los problemas arquitectónicos. Y tus calificaciones, ¿bien? Sí. Bueno, pues, dentro de todo, venciendo los obstáculos. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, que esto salga bien. Muchas gracias. Y estaremos atentos también. Muchas gracias por el espacio. Este es el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Un lugar, pues, de excelencia. Una de las carreras más importantes que se tienen. En cuanto a temas de vanguardia, que nos ponen a la altura de otras partes del mundo, pero con este pequeño detalle. Nunca contemplaron que hay gentes que tienen capacidades diferentes y no es el único lugar. Bueno, yo continúo después de esta pausa. Bueno, yo continúo después de esta pausa.